Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Ali e Isidra. Radio Natividad, la voz de Dios. Precioso regalo de Dios, no quiere condenar a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda y por eso nosotros tenemos que tener la aptitud de saber que la salvación es un regalo. El sacrificio de Jesucristo, tanto. Oiga, no nos podemos ni imaginar el inmenso amor de Dios tan grande. Dios Padre y aún sacrificó a su hijo para darnos a nosotros la oportunidad de, porque él es Dios y la paga del pecado es muerte. Pero, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, la humanidad se salve. Por eso estamos incluidos nosotros los malos, para que el Señor nos hace buenos. Por ese sacrificio de su hijo Jesucristo, con todo el dolor lo sacrificó para no contradecirse de la ley que es la ley de Dios. Dios, la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiso darnos la oportunidad de ir al cielo. Por eso le damos gracias a Dios por este momento. Y felicitaciones para todos los San José, los José, los que pueden ser, podemos ser santos, sí, Señor. Entonces, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de celebrar también el día de San José. Día precioso, porque el regalo de Dios es cada momento que nosotros podamos experimentar. Gracias a Dios porque, por Abraham y Raquel, bendito sea Dios porque están siempre en esa dimensión de estar en la alegría de saber que les servimos. ¿A quién les servimos? Al Señor Dios poderoso, Dios mío, Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos entonces a un tema musical para comenzar con esta experiencia de, vamos a hablar con José Ali Méndez. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Escúchanos por internet. www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Muy contentos con todos los, José, sí, Señor, y especialmente con José Ali. Ya podemos hablar con José Ali. Ah. ¿Padre o hijo? Aleluya. Señor, ¿verdad que sí? ¿Padre o hijo? Porque los dos somos José. Bendición, papá. Feliz día. Dios me lo bendiga, papito. Dios lo bendiga. Qué bueno que puedo verte. Qué bueno. A José, 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 José Ali. José Ali. Bendito sea Dios por todos los que, los José que nos están escuchando, porque le decimos que en su día el Señor le siga bendiciendo. Y la alegría y la confianza de lo que el Señor puede hacer a través de la conversación que vamos a tener con José Ali. Aleluya. Pase adelante, José Ali. Muchas gracias. Un saludo especial a toda nuestra audiencia, a toda la gente que está allí conectada con Radio Natividad. Y por supuesto que nos ve a través de www.radionatividad.com y en la cuenta o en la, sí, de YouTube, en el canal de YouTube, donde estamos también con la posibilidad de podernos ver y conectar a la hora que quieran. Solamente ustedes envíen el enlace y sean multiplicadores de esta palabra. La intención de nosotros no es vernos más. La intención de nosotros es que su fe se solidifique en la palabra de Dios. Y hablando en la palabra de Dios, papá, aunque el tiempo ya premia, estamos cortos de tiempo, pero me gustaría preguntarte, a ver si recuerdas, no sé si tienes idea, para ti cuál es, o para ti no, la respuesta concreta. ¿Cuál es el versículo más corto, el más corto que tiene la Biblia? Uy, qué bueno que ustedes nos hacen recordar y buscar, a ver, cuál es el texto más corto de la Biblia, el versículo. Nada menos que versículo. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Ay, Dios mío, Señor, bendito sea Dios, porque podemos entender en estos momentos. Bueno, yo creo que, yo creo, no, sí sé que es así. Cuando Jesús lloró, Dios mío, Señor, los hombres lloran, hombres, hombres, ¿ah? Así es. Entonces, el versículo es ese, correcto, me estás diciendo, ¿verdad? Es el versículo que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y es tan sencillo, pero tan profundo, es tan disiente y tan hermoso. El versículo 35 es el más corto de toda la Biblia. Jesús. Pueden buscarlo, pueden googlearlo, pueden hacer la investigación, pero es solamente dos palabras. Jesús lloró, y Jesús lloró. Oiga, pero qué interesante, qué bueno poder nosotros recordar hoy, precisamente, Día de San José, ese versículo. Porque vimos, tuvimos la oportunidad en el retiro que tuvimos en el fin de semana, fue precisamente con hombres, 60 hombres en Palmar. Y, oye, Dios mío, increíble. Ya vi las imágenes en la cuenta de Instagram de la Fundación Vervivida, y, bueno, me contenta mucho verte, papá, que estabas allí, en medio de todos esos hombres también, alabando, bendiciendo y sirviendo al Señor, que es lo importante. Bueno, entrémos en materia. Perdón, y que hombres, cuando tienen el toque del Señor, el toque del Espíritu Santo, lloran, lloran porque lloramos, porque hemos llorado, porque, ¿cómo perdimos tanto tiempo y no buscamos al Señor en esta forma? Me alegro, José Alí Méndez, que podamos nosotros comunicarnos desde una nación a otra y tener la gracia de poder nosotros saber que la Palabra de Dios nos ayuda muchísimo. ¿Tienes alguna idea cómo es que vamos a trabajar con este momento? Claro que sí, porque, bueno, viene ahorita la Semana Santa. Por cierto, hay que advertirle a nuestra gentil y amada audiencia que la próxima semana, que es Semana Santa, por razones de servicio a la comunidad, de misión, y sobre todo porque es un ejemplo que nos da, no solamente porque sea mi papá, sino porque es así. Este señor que está al otro lado del micrófono, que está celebrando su día, va a estar toda la semana de misión. Es así, ¿no, papá? En Semana Santa. Si Dios quiere, vamos a estar trabajando para la evangelización y el trabajo que se hace allá, precisamente en el Palmar, porque nos alegra muchísimo poder servirle al Señor incondicionalmente. Y en algunas otras partes donde se trabaja para que el servicio de Verbo y Vida se haga sentir, no para que, sino la alegría de saber que somos Verbo y Vida. Exactamente. Entonces, como vamos a estar la otra semana, vamos a estar en una pausa porque papá va a estar de misión junto con los hermanos de la Fundación Verbo y Vida. Les vamos a tomar el tema antes de ir con música, lo que nos dice el Señor, porque sí, la Semana Santa vamos a ver la pasión muerte, pero lo más importante, lo más bello va a ser la pasión muerte y resurrección. Y por favor, pónganlo en mayúscula sostenida. Resurrección. Y una manera de mostrar la resurrección es este versículo que vamos a analizar y que vamos a estudiar en el día de hoy. Es San Juan, capítulo 11, versículo 17. ¿Sabes el título que dice, papá? Al llegar Jesús. No, el título, el título. Ah, perdón, perdón. Nada me ha... Dios mío, qué título tan... O un subtítulo. Jesús, la resurrección y la vida. Uy, tremendo. Jesús, la resurrección y la vida. Eso es lo que nos debe quedar nosotros de mensaje en esta Semana Santa. Sí, padeció, murió por nosotros en la cruz, sufrió muchísimo, pero venció. Venció la muerte. Y una demostración de eso es cuando resucita a Lázaro. Hacemos la primera pausa. No, vamos... José Alí Méndez, vamos a continuar porque queremos aprovechar su presencia. Ah, ok. Escuché música al fondo. Vale, vale. Entonces, vamos a continuar. Bueno, un versículo tuyo y uno yo. Comienzo yo. Al llegar Jesús, se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Pero yo sé que aún le dice... Mira lo bello lo que le dice Marta. Pero yo sé que aún ahora, a pesar de esos cuatro días, Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Ya va, ya va, ya va. ¿Qué le contestó? Papá, estamos hablando de cuatro días, está muerto Lázaro. Además que en el clima de Israel, es un clima caliente, no es un clima cálido, es caliente, porque mucha parte de Israel es desierto. Quiere decir que estamos a unos 35, 36 grados centígrados a la sombra, lo que quiere decir que el cuerpo se descompone muy rápido cuando muere. Y en cuatro días, te podrás imaginar. ¿Y qué fue lo que le dice Jesús en el versículo 23? Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. En el siguiente versículo 29, después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salían rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿Dónde los sepultaron? Jesús, ¿A dónde los sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Aquí viene el versículo más corto, conmovido el Señor por el llanto de María, adolorido, entregado a ese dolor, aunque sabía lo que iba a pasar, sin embargo, en esa conmoción y esa manera de mostrar su amor, dice el versículo más corto de la Biblia, el 35 de San Juan, capítulo 11. Él Jesús lloró. Lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista a un ciego, no podrá haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús otra vez, muy conmovido, se acercó a la tumba. Repita, repita, por favor, con calma, porque aquí vemos otra vez esa manera del Señor tener empatía con el ser humano. Por eso Dios conoce el sufrimiento y te escucha, porque Él sabe lo que significa la pérdida de alguien, Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el sufrimiento. Jesús, otra vez muy conmovido, seguramente ese otra vez muy conmovido, que sí, otra vez lloró, pues, seguramente, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Jesús te dice a ti que estás escuchando este espacio radial, te dice a ti que nos estás viendo en el canal de YouTube, te dice a ti que nos estás viendo a través de Internet. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Jesús, quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de allí. Y el que había estado muerto, y el que había estado muerto, salió con las manos y los pies atados con vendas, y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a mí esto me emociona. Primero, porque para mí no es increíble, ni es imposible que Jesús haya resucitado muerto. Segundo, porque veo que Jesús siente compasión por nosotros, y cuando nuestra petición para que Él intervenga es sincera, cuando nuestra petición, cuando es, tú dices mucho esa palabra, con, sabes, como cuando estamos frente al Santísimo, con reverencia, cuando nuestra petición es un clamor, Él escucha nuestros clamores, nuestras oraciones. Y esta es una mejor explicación, que por sí sola nos debe dar una gran enseñanza. Mire, José Alí Méndez, la importancia también de la ilustración, una manera de ilustrar lo que significa el trabajo de vivir, lo que hizo el Señor, resucitar al tercer día. Nosotros no podemos entender que la vida está en Jesucristo, y que Jesucristo vino para darnos a nosotros la oportunidad de ir más allá. Dios mío, Señor, saber que hay vida después de la vida, y por esa razón nosotros necesitamos entender y comprender la misericordia y el amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna. Y la vida eterna consiste justamente cuando nosotros podemos entender dónde, y yo podría decir con mucha confianza, de la señora Isidra que hablaba con la confianza de la vida, después de la vida, o sea, la salvación. Y entonces, cómo nosotros podemos tener en el corazón la confianza de que vamos a ir lejos, porque la salvación es un precioso regalo del sacrificio de Jesucristo, sí, pero del amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda, y que tampoco se quiere contradecir, porque la paga del pecado es muerte, pero ¿qué hace Dios? Sacrifica a su Hijo para no contradecir lo que ya está dictaminado por la ley que Dios nos ha dado, y entonces Dios no se contradice, pero entonces sacrifica a su Hijo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Y algo que me llama la atención, papá, de esta conmoción del Señor en dos oportunidades, es que, a ver, debemos analizar un poco esto cuando dice, cuando los judíos se acercaron con María, ellos fueron a darle el pésame, estos judíos eran los practicantes de la religión como tal, porque estamos hablando de Israel, esto ocurrió, para ubicarnos un poco en el espacio gráfico, en Betania, en Betania, ¿cómo se llamaba la Casa Retiro de la Renovación Carismática en Michelena, papá? Se llama Betania, aleluya, Betania, se llama Betania, recuerdos de Betania, Dios mío, Señor, para nuestros hermanos de la Renovación. Yo tengo recuerdos de mi niñez allí en la Casa Retiro de Betania en Michelena, y bueno, recuerdo mucho a mi tío Horacio, ahí en Betania, y al padre Roberto, por supuesto, y a todos los ministerios, a toda la gente, pero, volviendo al caso, cuando habla de Betania, cuando habla del lugar, es un lugar de Israel, es acompañado por judíos, es decir, por practicantes de la religión, y algo interesante, papá, si analizamos el versículo 32, antes de comentar de él, cuando se conmovió, perdón, si el 32 dice, Jesús al verle a llorar, Jesús al ver llorar, a María, y a los judíos, que habían llegado con ella, es decir, era esa gente que fue a darle el pésame, papá, no fue a ver, a figonear, sabes, de farándula, ellos iban de verdad, también, porque debe ser que Lázaro, era un hombre muy especial, era una persona muy querida, muy, aquí le dicen friendly, muy amigable, muy, era muy especial, y lo querían, papá, y, oiga, pero, cuando, perdónenme que te interrumpa, pero me llama la atención, y fíjate tú, lo importante que es leer, y releer, y especialmente estar contigo, desde tanta distancia, y estar nosotros comentando, esto tan importante, primero, le agradezco, los buenos recuerdos que tenemos de Betania, aquí en Michelena, pero también, mira esto, esta amistad, tan grande, y tan especial, y que nos puede recordar, lo que significa, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, los hombres, en los ángeles, y en la tierra, los hombres, cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas, a sus pies, se puso, ¿quién se puso de rodillas? ¿habías visto ese? María, la hermana, la hermana de Lázaro, la hermana, la otra hermana de Lázaro, oye, pero se puso de rodillas, me llama la atención, ¿cuántas veces he leído yo este versículo, y Dios mío, este, este capítulo, y, me da, gusto saber que, la reverencia, y la amistad tan bella, con, 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 con esos hermanos, él tenía una amistad bellísima, con esos tres hermanos, Marta, María, y Lázaro, ajá, y entonces mira esto, cuando María llegó, donde estaba Jesús, se puso de rodillas, a sus pies, diciendo, Señor, y claro, lo llamó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto, porque sabía que María, María sabía que, cuando se puso enfermo, cuando Lázaro empezó a enfermar, él lo hubiese sanado, por eso le dice, Señor, si hubieses estado aquí, porque tantas sanaciones, y tantos testimonios de la gente, que él sanaba, él por supuesto, hubiese actuado, y sin embargo, no, no estuvo, y qué pasó, qué siguió, uy, Dios mío, Señor, Jesús al ver llorar a María, y a los judíos, oiga, y a los judíos, que habían llegado con ella, o sea, que no llegaron de farandulero, no llegaron a ponerle trampas al Señor, no, ellos estaban ahí, desde corazón sincero, debes, como te digo, en mi teoría, es que Lázaro tenía, un, un grupo de personas, que lo apreciaban mucho, entre ellos, estos judíos, que fueron a consolar a sus hermanas, a Marta y a María, y ellos, al ver llorar, a María, arrodillada, a los pies del Señor, también se pusieron a llorar, y eso fue lo que conmovió, porque dice, Jesús al ver llorar a María, y a los judíos, que habían llegado con ella, se conmovió profundamente, y se estremeció, imagínate conmoverse y estremecerse, que eso lo hemos vivido, y le preguntó, ¿dónde lo supultaron? Le dijeron, ven a verlo Señor, y viene el versículo más corto de la Biblia, ¿ya todos saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Para que se lo aprendan de memoria? Sí señor, 35 de, el capítulo San Juan, capítulo 11, versículo 35, ¿y qué dice? Jesús lloró, y Jesús lloró, y los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería, miren cuánto lo quería, ahora, el versículo 37, por favor no le ven a tirar piedra a estos judíos, porque esta misma lógica fue la que aplicó, María, María la hermana de Lázaro y Marta, dice, el 37, este, que dio la vista al ciego, no podría haber hecho algo, para que Lázaro no muriera, esto no lo está diciendo, no está, a ver papá, a veces como que, cuando uno piensa lógicamente, a veces como que, es como un estridente, pero no, es bien lógica, si este, si sanó un ciego, no pudo haber sanado a Lázaro, cuando estaba enfermito, si me entiendes papá, si claro, un comentario, y entonces, de haber visto la gloria de Dios, haber visto la gloria de Dios, los judíos, habían visto, la gloria de Jesús, la gloria de Dios, y dije, bueno si sanó a un ciego, ¿cómo no hubiese sanado a Lázaro, cuando estaba malito? porque fíjate que María, que le dice en el 32, Dios mío, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, es la misma lógica, la que tiene María, con la que tiene este judío, cuando dijo eso, correcto, ahora, en el 38, Jesús, otra vez, muy conmovido, oiga, cuando llegó a la tumba, otra vez, y quiere decir papá, que ahí volvió a llorar, cuando llegó a la tumba, y se volvió muy conmovido, otra vez, se acercó a la tumba, era una cueva, cuya entrada estaba tapada, con una piedra, y Jesús dijo, quiten la piedra, ahora papá, antes de continuar, y de ver este milagro, que con solo una palabra, una sola palabra tuya bastará, y mi siervo sanará, recuerda la palabra del centurión, solo una palabra tuya, y la palabra de aquí fue, Lázaro, sal de ahí, estamos claros, ¿no? Lázaro, sal de ahí, una palabra tuya, solo una palabra tuya bastará, pero vuelve otra vez, lo que se mete en la mente, de la gente, el pensamiento, Dios mío, Marta, la hermana del muerto, le dice, señor, ya huele mal, porque hace cuatro días, que murió, pero padre, es que por eso te digo, el pensamiento racional, a veces cae mal, pero es que es lógico, te estoy hablando, condiciones climáticas, estamos hablando, de que en Israel, mínimo, la temperatura está en 32, 34 grados, quiere decir, que a la hora de una persona, fallecida, se descompone rápidamente, ¿me entiendes? Claro, entonces, es lógico que ella diga, ese señor, tiene cuatro días, porque le daba pena con el señor, que va a oler algo, imagínense la putrefacción, que iba a oler, ¿entiendes? Pero, pero antes de entrar en esto, papá, mira, fijamente, esta cita, y compárala con tu mente, y a mis amigos oyentes, la gente que nos está viendo, comparen con su mente, la resurrección, del señor Jesús, una piedra, que fue movida, unos discípulos, que llegaron, y pensaron que, bueno, primero las mujeres, que llegaron, y vieron que no estaba, el cuerpo del señor, estaba un ángel, esperando, y dicen, no, vayan y anuncien, que el que estaba aquí, ha resucitado, los discípulos, que llegaron corriendo, Pedro y Juan, Juan llegó primero, después Pedro, la piedra corrida, no hay nada de ahí, en ese, en ese, en ese lugar, en esa tumba, entonces, como esto muestra, claramente, el escritor sagrado, aquí Juan, hace una descripción, hermosa, una descripción literaria, que me encanta, mira que estoy ahorita, con un ejercicio literario, y esto me llama la atención, él muestra, como, la resurrección de Lázaro, es, por supuesto, es un, un previo, a lo que va a ser la resurrección, de su maestro, del señor Jesucristo, lo ves ahí, claramente. Oye, tremendo, qué buena ilustración, pero, a medida que nosotros vamos leyendo, por eso, que es importante, escudriñar las escrituras, leer, y releer, y, meditar la palabra, orar con la palabra de Dios, tener esta experiencia, porque vamos a ir más lejos, de lo que nosotros podemos imaginar. Correcto, y esta va a ser la base de nuestra fe, cuando, por eso les decían, nosotros, la intención de lo que estamos haciendo con este programa, y pidiéndole a ustedes que compartan este espacio, no es para tener nosotros más view, en YouTube, ni para que digan, oh, qué bueno este programa, que hacen este padre, y este hijo, y todo lo demás, o cuando tú haces el programa con mi hermana, con Scarlett, no, lo que queremos es, que la palabra de Dios, llegue, al corazón de quien lo está necesitando, aquí hay un señor, que nos muestra, un señor Jesús, que llora, por el dolor ajeno, que llora, por sus amigos, por eso es importante ser amigos del señor, por eso es importante tener esa relación de amistad, sí, como tú lo has dicho, María, se arrodilló frente al señor, era su amigo, y se le dice, puedo colgar al brazo, al hombro, o al cuello, y llorar, pero ella se arrodilló, porque hubo, como tú dices, reverencia, esa palabra que tú dices también, reverencia, entonces, seamos amigos del señor, con reverencia, porque no le vamos a estar diciendo chuchito, ¿verdad? Ajá. No, chuchito, porque no, 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 es el señor Jesús, es el hijo de Dios santísimo, altísimo, que está sentado a la derecha del padre, pero también es nuestro amigo, porque mire qué belleza, como la amistad, es algo tan importante, es algo tan humano, y tan, tan hermoso, cuando nos muestra, ¿cómo sería papá? ¿Cómo te imaginas tú, las tardes, en las cuales se van a ir a comer pastelitos, y un masato, y todo, Lázaro, Marta, María, y el señor Jesús? Cuando el señor Jesús decía, dejaba un poquito aparte la agenda, de servicio, de predicación, y se vio con sus amigos, a echar cuentos, a tomar vino, ¿ah? Entonces, bueno, Josiali, Josiali, no puedo dejar de, 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 de captar, ahora con esta, escudillando la palabra, en esta forma, tremenda, y, que nos lleva a nosotros, a creer firmemente, en que, en la resurrección, de Jesucristo, sin lugar a dudas, pero ahora, también, me, me, me encanta, eh, saber, el entusiasmo, el esfuerzo, la fe, la, la, el querigma, que Isidra, se, eh, nos reclamaba, cuando, teníamos que, dar, la oportunidad, del mensaje, que no sabemos, en, que, esa persona, que nos está escuchando, es la última vez, que puede escuchar, un momento, de, 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 tener la esperanza, de la salvación, y que nos, me, me reclamaba, con tanta seguridad, de que, tenemos que, dar, el, el mensaje, de, de, que hay vida, después de la vida, y que, Jesucristo vino para eso, para convencernos, y a esta amistad tan hermosa, de Lázaro, y, ¿cómo se llama? y María, y Marta y María, Marta, pues, ¿cómo nos queda a nosotros, marcado también, eh, haber oído, a su mamá, ah, el, el, el énfasis que hacía, de la, de la salvación, del mensaje de salvación, así es, y fíjate, que si, si vamos a hablar del énfasis, del mensaje de la salvación, disculpen, tenemos el versículo 25, papá, el versículo 25, encierra absolutamente, todo, lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, luchar en nuestra vida, porque esta es la meta, Jesús, le dijo entonces, ¿a quién? a Marta, porque Marta le dijo, sí, ya sé, que volverá a vivir, cuando, los muertos, eh, resuciten, en el día último, Jesús le dijo, y contestó, Jesús le dijo entonces, yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, vivirá, y todo el que todavía esté vivo, y cree en mí, no morirá jamás, uy, mire, y pregunta, ¿crees esto? ¿crees esto? Oye, entonces se preguntan, ¿de dónde salió el credo? Bueno, ¿crees esto? ¿quién es la resurrección y la vida? Entonces hay que decirle al Señor, en este momento, Señor Jesús, yo creo que tú eres mi salvador, que tú eres mi Señor, mira, como lo dice, como lo dice Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo, yo creo que tú eres el que va a salvar nuestra vida, y de ahí, nosotros nos agarramos para decir, que vamos a ser salvos, con una simple palabra, papá, y empezamos, este, y con lo que vamos a empezar, vamos a terminar, porque ya el tiempo está apremiando, y hay que irse a trabajar, en mi caso, les cuento entonces, el versículo más corto de la Biblia, ya tienen todos claros cuál es, el treinta, Juan, once treinta y cinco, Juan, once treinta y cinco, y Jesús lloró, perfecto, y qué vamos a nosotros a aprender, en esta Semana Santa, que estamos ya, a las puertas de Semana Santa, vamos a aprender, con la muerte de Lázaro, la resurrección, y vamos a entender, que hay un momento de dolor, un momento de tragedia, pero también hay un momento de alegría, nosotros lo vivimos, en carne propia, mi hermana, mi papá, y yo, con la desaparición física de mamá, hubo un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de llanto, un momento, pero también había como que, la esperanza, no la esperanza, era la convicción, porque todos estamos convencidos, que mamá siempre decía, vacaciones en el cielo, y qué vacaciones está dando mi mamá, en este momento, me alegra muchísimo, de hacer énfasis, y que esta ilustración, tan hermosa, de Mateo, de San Juan, capítulo 11, habernos, entusiasmado, por ti, Dios te bendiga, te guarde, y me da muchísimo gusto, que es, un hijo de Isidra, el que está hablando, con ese énfasis, de la salvación, de la vida, después de la vida, oye Dios mío, Señor Jesús, nos alegramos muchísimo, de poder tener estos momentos, de compartir, y de escudriñar, la escritura, y imagínese, el banquete, que nos hemos dado, y aprender, es un banquete, que nos hemos dado, porque es la misma palabra, papá, no son las palabras, rebuscadas, ni es un resumen, esencialmente, es leer la palabra, y darle sentido, así que, en esta semana santa, veamos, lo que ocurrió, con el milagro, de la resurrección de Lázaro, y ahora pensemos, que el Señor Jesús, nuestro Señor, no se quedó en la cruz, la cruz siempre la mostramos, como el símbolo de amor, nos amó tanto, que murió por nosotros, y en una muerte horrible, como es la muerte de cruz, pero yo me quedo más, con el sepulcro vacío, para mí, un símbolo, como cristiano, sí, la cruz, por supuesto, pero, es ese sepulcro vacío, porque sé que mi Señor, mi Dios, está vivo, y está vivo, y actuando en nosotros, así que papá, yo creo que llega el momento, de despedirnos, porque el tiempo pasó volando, pero lo aprovechamos muy bien, por cierto, muchas gracias a Abraham, a Raquel, y a toda la gente, que hace pos vida, en Radio Natividad, padre, y agradecido, de Radio Natividad, que podemos, bendito el día, que nació Radio Natividad, para que podamos, en este momento, usar este sonido perfecto, y esta bendición, tan grande, que nosotros, nos ha dado la alegría, de saber que se puede, llevar este mensaje, hemos estado bajo, la bendición, del Dios Israel, con la protección, del Espíritu Santo, la dirección, de la administradora, Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra, aleluya, diciendo, y buscando, la manera, de que el querigma, sea llevado, a todos los que nos escuchan, adiós, entregar, la THIS montrift, Sí,